Porque yo, aunque te moleste, yo vengo de Pobla, le pese a quien le pese Vengo de Pobla, lugar valiente, hay gente noble, gente decente Somos el grito que está en la calle, la gente lucha y muere de hambre Vengo de Pobla, vengo tranquila, aunque en mi alma tengo una herida Sé lo que duele que discriminen, solo por el lugar donde vives Y aunque te moleste, yo vengo de Pobla Es un sentimiento que llevo en la sangre y eso no se toca Y aunque tú me apuntes, yo vengo de Pobla Donde me criaron, donde me cuidaron y estoy orgullosa Yo vengo de Pobla Yo vengo de Pobla Porque yo, aunque te moleste, yo vengo de Pobla, le pese a quien le pese Vengo de Pobla Vengo de Pobla y quiero pedirte, no te avergüence donde naciste Solo tú sabes bien la respuesta, la Pobla es vida, es alma y es fiesta Vengo de Pobla, vengo contenta, pero no olvido que hay una deuda Ya no queremos quedar afuera, la dignidad es nuestra bandera Y aunque te moleste, yo vengo de Pobla Es un sentimiento que llevo en la sangre y eso no se toca Y aunque tú me apuntes, yo vengo de Pobla Donde me criaron, donde me cuidaron y estoy orgullosa Yo vengo de Pobla Yo vengo de Pobla Yo vengo de Pobla Yo vengo de Pobla ¡Gracias!